Voy a presentar ya ahora sí oficialmente a Eduardo Córdoba, él es coach, les decía, en Management, Marketing e Innovación y nos acompaña esta tarde. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Excelente, Randall. Muy contento de estar aquí y compartir con nuestra audiencia estas herramientas prácticas para llegar mejor preparado a una entrevista. Gracias. De hecho, Chelita está ayudándome en la logística. Es un café para don Eduardo y un agua, uno para este servidor, Chelita, y uno para una persona que viene ahorita y que usted... Muchísimas gracias. Yo le aclaré, le leí la cara cuando entró y dijo, ¿para quién es tanta cosa? Ya le expliqué a Chelita. Eduardo, ¿cuánto vamos a ver? ¿Cuánto sale uno ganando? Estábamos hablando del desempleo y nos íbamos a enfocar en ese tema al inicio de este programa. ¿Cuánto sale ganando uno cuando es un aspirante a dar una buena impresión con la sola actitud que lleve a la entrevista de trabajo? Y bueno, acabas de decir la palabra clave. Con un ejemplo quiero contarte esta historia. Hace unos 10 años me tocó contratar como 100 personas para trabajar en unas tiendas que estábamos abriendo en ese país. Y teníamos que reclutar muy rápidamente y teníamos colas de personas en el hotel donde estábamos reclutando. Era sin duda la actitud, tal vez el atributo más difícil de buscar, pero el más atractivo de una persona, sobre todo una persona que tenía que ver con la atención al cliente y el servicio. Así que una buena actitud, que vamos a empezar a hablar de cómo reflejar una buena actitud en una entrevista, que empieza mucho antes inclusive de la entrevista, con una buena preparación, es quizás el factor determinante y el que empuja un poco más la decisión de contratación. Vamos a ver. Hay algo de lo que se habla mucho. De hecho, hace algunos meses tuve a un especialista en comunicación política con nosotros, a Gustavo Araya, analizando a los candidatos presidenciales desde su lenguaje corporal y de su proximia. Creo que así le llamaba. Proxénica. Así le llamaba Gustavo. Pero hoy, como estamos enfocados en el otro tema, que es directamente relacionado con dar una buena impresión, empecemos hablando del lenguaje corporal, Eduardo. Perfecto. Por favor. ¿Qué importancia tiene? Muy relevante, sobre todo porque es donde, a ver, nuestro cerebro está buscando de manera inconsciente todo lo que comunica seguridad y estabilidad en la persona que tenemos al frente. Imagino hablar en el tema político del movimiento de las manos, el movimiento de las microexpresiones de la cara. De igual forma, cuando estás pidiendo un trabajo, estás en una entrevista, lo que están haciendo tus manos, lo que están haciendo tus ojos, tu cabeza, el cuello, etc. Inclusive, la misma orientación de lo que se llama la sección del tronco, que es la sección tal vez más importante en la comunicación, que es donde están los brazos, y es la que pone atención directa a la otra persona, tiene una relevancia increíble en la entrevista. A veces ni siquiera tan importante como el tono de voz o el mensaje, porque la persona está prestando atención a todo lo que está comunicando la persona que está entrevistando. Entonces, prepararse en esto no es tan complicado, pero sí requiere tiempo. Y sobre todo práctica. Fíjate que cuando nos toca entrevistar gente, nos sorprende todavía personas que llegan a pedir trabajo y no saben a lo que van. No saben el puesto que están pidiendo, no saben quién los va a entrevistar, y eso es parte de la preparación. Me gustaría empezar primero con eso, Randa, la preparación. O sea, ¿qué es la preparación? La preparación es saber la empresa en la que estás pidiendo trabajo. Y esto hoy es información de sobra. Si estás pidiendo un trabajo en una empresa pública, privada, la información está en línea, está en Facebook. Y si no tiene algún acceso a esto, que es casi imposible hoy en día, pues converse con un amigo que le pueda decir qué tal es ahí, qué se hace en esa empresa, qué tan grande es, cuánta gente trabaja, quién es el gerente, cómo es el estilo de vida y cómo es su cultura organizacional. Prepararse para una entrevista quiere decir llegar y saber a dónde vas a ir a trabajar, a dónde vas a ser contratado. Pero ojalá también saber la persona que te va a entrevistar. Fíjate que cuando vas a entrevistas, normalmente no es una, sino dos o tres entrevistas. Y cada persona que es de entrevista tiene un interés particular. Ya solamente por llegar a la entrevista ya pasaste uno o dos filtros. El primero es que tu currículum fue seleccionado de una pila así de currículum. El otro día también publicó un anuncio, estaba buscando un, y como marketer y como gerente de mercadeo de una empresa, estaba buscando un coordinador de mercadeo local. Sin embargo, la persona que mandé a reclutar le omitió la palabra local. Entonces decía gerente de mercadeo, que es mi puesto. Y llegaron 100 personas a buscar mi trabajo. ¿Entiendes cómo está la situación y cómo está la gente buscando trabajo? Pero el punto es que si vas a esa primera entrevista, tienes que saber cuál es el enfoque. Si es recursos humanos, posiblemente está buscando competencias, habilidades blandas, liderazgo, etc. Si ya es la segunda entrevista, posiblemente sea con tu jefe inmediato, el que sería, y ya está buscando factores técnicos, temas como la disponibilidad, la pasión que vas a poner a tu trabajo. Así que la preparación, sin duda, para mí constituye un 40 o un 50% de llegar totalmente listo para esa entrevista. Y además te da seguridad. Nos pregunta Adolfo en Twitter, dice, no escuché el inicio. ¿Me pueden repetir quién es invitado? Claro, es Eduardo Córdoba, él es coach en Management, Marketing e Innovación. Y gracias a Pogas que nos reporta Sintonía también. ¿Qué te parece esta experiencia? Hace un par de meses, unos tres meses, tuve que entrevistar a una persona que era aspirante a trabajar como periodista en la organización. Y entonces le dije, ¿cuándo fue la última vez que escuchó Noticias Monumental? Bueno, realmente no lo escucho muy frecuentemente. Ah, ¿pero no seguís en redes sociales? Sí, sí lo sigo en redes sociales. Entonces es muy fácil averiguar en redes sociales, me meto al perfil de Monumental y vi cuándo nos dio seguir. Fue el día anterior a la entrevista. Muy bien. Muy mal. Sí, muy bien por mí que lo detecté, muy mal por la persona que no venía preparada para la entrevista. Así es. Sí, y es un tema de aprendizaje para todos. A ver, no hay una carrera que te prepare ni en la universidad asistir a una entrevista de trabajo. Y creo que es de los procesos más que generan más estrés, posiblemente después de hablar en público, que es el segundo temor popular. Primero la muerte, el segundo es hablar en público y posiblemente por ahí. ¿De verdad? Así es. Y lo puedes googlear y lo vas a encontrar fácilmente. Yo aún no lo he superado, lo admito y lo confieso. Y por eso te invito al taller que vamos a tener el 30 de septiembre para aplicar unas técnicas que se te van a encantar. Pero bueno, el punto es que volviendo al tema de la preparación, si usted quiere llegar seguro a una entrevista, tenés que tener claro a lo que vas. Ojalá lo que vas, con quién vas y de lo que vas a hablar. Ahora, inclusive, ¿por qué no hacerte una práctica, conseguirte un amigo que ya esté gerenciando, esté liderando, que haya contratado a alguien y te dé una lista de preguntas de las que comúnmente se hacen? Mire, ¿qué le gusta de su trabajo anterior? ¿Por qué quiere trabajar acá? Etcétera. Y hacer esa práctica, ¿cómo suena su voz? ¿Cómo se mueven sus brazos? Veo aquí, obviamente estamos en radio, pero estamos en cámara también. Y ahora que hablemos del lenguaje corporal, las manos tienen un poder de comunicación gigante que le va a ayudar y le puede potenciar su comunicación en una entrevista. Te voy a contar otra experiencia. Hace un mes tuve a Vanessa Gibson con nosotros, es la directora de Cinde, y que hace una cosa que se llama la Cinde Job Fair. Y entonces me contaba Vanessa que había llegado una persona a solicitar trabajo con este argumento. Yo no sé nada del puesto que me están ofreciendo, tengo cero experiencia, pero por favor necesito el trabajo porque tengo cuatro hijos. Yo entiendo por supuesto la desesperación de una persona que tiene cuatro hijos por conseguir trabajo. Claro. Pero me pareció a mí, y disculpen si ofendo a alguien, pero me parece muy poco inteligente plantear esa forma, la solicitud de empleo. Sí, nuevamente, el tema de preparación es clave, y perdone que le dedica tanto tiempo a esto, y es porque en lo que casualmente fallan más los aspirantes. Llegamos a entrevistar y pasa este caso que estás diciendo, mire, la verdad es que todo el mundo necesita trabajar, todo el mundo necesita el trabajo, y el que tenga una condición especial o lo que sea no lo hace favorito, sino que demuestra que tiene más necesidad del trabajo, que está muy bien. Pero si tienes más necesidad, todavía puedes tener... Hola Karina, está llegando Karina. Ya la cantó Eduardo. Ya la canté. Pero no importa, no importa. Si tienes más necesidad, pues posiblemente también tengas mucha más iniciativa para generar algo de innovación en el proceso. Miren, hoy la comunicación viaja de formas increíbles. Un día antes, tres horas antes, que no debería ser lo recomendado, pero tres horas antes puedes estar en Google buscando el nombre de la empresa, qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión, dónde genera su dinero, etc. Y llegar a una entrevista y decir, mire, la verdad es que yo, por supuesto, o sea, eso no cabe duda, porque otro punto importante, Hernández, es que la gente al final no se vende en la entrevista. Y me encanta cuando una persona, cuando me lleva la sorpresa, hay una persona que dice, es que yo quiero trabajar aquí. Yo quiero trabajar aquí, contráteme. Me encanta, porque ella le da vuelta a la entrevista y se convierte en una venta personal. De hecho, vamos a ver, antes de enfadar al lenguaje corporal, Eduardo, quiero saber por qué es importante no mentir. Porque ahora que te conté la historia de esta muchacha que me tocó entrevistar, evidentemente la agarré una mentira cuando le dije que si leía, que si nos seguía en redes sociales, y me di cuenta que nos seguía en redes sociales desde el día anterior. Sí. Y ahí le agarré una mentira, Hernández, en la entrevista. ¿Cuál es la importancia de decir la verdad? Bueno, eso es un valor, sin duda, y no es la importancia solamente en una entrevista, sino en la vida. Y casualmente, hablando del lenguaje corporal, el cuerpo no miente. El cuerpo fácilmente, cuando estás diciendo algo que no es lo correcto, el cuerpo posiblemente, sus ojos se desvíen, se pierde, se rompe el contacto visual, sus manos se mueven de una forma diferente, etc. Y pues, muy lamentable es cuando tenemos que encontrar a una persona que por las razones inadecuadas entra a nuestras empresas y luego descubrimos que era mentira o que algo es falso de la información que dio. Es más doloroso para ambos. Así que, este país, aparte, es muy pequeño y todo se sabe. Número uno y número dos, ahora la información es pública en todo sentido. O sea, yo creo que a veces no hay comprensión. Solo la Junta del BCR no sabía eso. Bueno, es increíble, hoy con la noticia. Pero es interesantísimo que a veces creemos que esas cosas no se saben. Y hoy, el hecho de tener algo en Facebook, en Twitter, en Instagram, te convierte en un personaje público. Y eso que hiciste es lo que haría un reclutador responsable. Mira, voy a verme si realmente me está diciendo. Entonces, yo creo que lo más honesto y lo que creo que es más apropiado también es decir, mira, la verdad es que justo hasta ayer hice este proceso, pero estoy encantadísimo. Y lo que aprendí, lo que conocí en estas pocas horas me encantó y yo quiero trabajar acá. De hecho, déjame brincarme 11 puntos en la entrevista. Entonces, para ser absolutamente sincero y decir la verdad, el manejo de las redes sociales. Claro. Una vez cuando empezó a estallar Facebook, hola Karina, voy a saludarla, Karina del Pizar, nuestra colega. Tienes que apretar el botón rojo que está ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi estimado Randa Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Para mí compartir cabina, poder estar en Matices y estar ya sentadita en tu cabina, ¿verdad? Porque nos había ayudado con muchos análisis cuando estaba en el grupo. Saludos. Karina, pero lo hacía desde allá, desde el edificio Repetela. Así es que bienvenida. No, un honor de verdad y compartir sobre todo esta oportunidad que tengo también junto con Eduardo, que estamos trabajando en destacar a la gente y hacerla brillar, que es lo que hemos querido trabajar en esta línea. Y sobre todo comentábamos el tema del desempleo, que es algo súper vital y para toda la gente que nos está oyendo y siguiéndonos en este momento también a través de las redes sociales y si nos está viendo ahorita de noche, buenas noches, pero eso es importante si usted está buscando trabajo, porque muchas veces llegamos angustiados y tenemos tal vez ocho meses, nueve meses, y en el peor de los casos está dos años buscando trabajo y esa es la oportunidad, dice uno, entre la nervia, de que tengo que conseguir este trabajo, se presiona uno y es donde empieza que titubea, tatamudea, empezas a sudar frío, le falta el aire, la voz empieza a fallar y es ahí donde aunque usted sea un genio, proyecta que está sin seguro, que está mintiendo y no es cierto, pero tenemos que controlar toda esa nervia y la emoción que se está manejando en el momento, porque quienes hemos estado en una entrevista de trabajo y anhelamos con pasión poder ingresar a donde queremos, yo no sé ustedes si pueden compartir ahorita en las redes sociales, Randall, y les hago la pregunta también a Randall Eduardo, uno siente como cuando está en la fila para la montaña rusa, aquel cosquilleo que le sube, le baja, hay una cosa y dicen, ¿y qué digo? y a veces lo que decía ahora Eduardo, se lo olvida una vez hasta decir, bueno, ¿y cómo te llamas? ¿verdad? porque venís o se aprenden una ficha técnica, vienen demasiado preparados, pero memorizados, y se le olvida una coma y se le fue, o sea, quedó un lagunazo, entonces eso es bastante común y queremos trabajar en que la gente pueda proyectarlo respirando, imaginando cosas positivas y diciendo, no, yo puedo, no tengo por qué presionarme en demostrarlo. Es que imagínate que todavía en el proceso de comunicación que aprendemos todos en la escuela, ¿verdad?, donde hay un emisor, un receptor, un canal, un mensaje y un código, imagínate, no sé, voy a tirar una idea loca, es un ejemplo, no sé, imagínate que el presidente Solís convoque una cadena presidencial hoy y otra idea loca, pida la remoción de la Junta de Dirección. Uno de tus tantos sueños que pones en las mañanas. Uno de mis tantos sueños en Twitter, digamos que pida la remoción de, no sé, vamos a ver, una Junta Directiva, la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, completa. No sé por qué lo intuí, te lo vi como una pantalla así. ¿Les parece? Sí. A veces soy un poco evidente, pero bueno, no importa, digamos que el presidente haga esa cadena hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, y entonces resulta que la cadena viene... Si nos están viendo de noche y pasó, era una premonición. Si pasó, le pido a casa presidencial, por favor, que me... Los créditos. Los créditos respectivos a la idea, pero digamos que el presidente salga en cadena esta noche, a esta tarde, a las 5, y entonces nosotros nos sentemos a ver la cadena, hay una noticia tan importante, y venga llena de ruido, no se oiga bien la cadena, le vemos, que no ha pasado, por cierto, la corbata torcida al presidente Solís. O algo peor, Randall, perdón que te derrumpa, y lo vamos a abordar también en el trabajo que estamos desarrollando, que es que a veces tenemos tics, que no nos damos cuenta, hasta que estamos presionados en un momento clave, o si no, también tenemos muletillas. Por ejemplo, yo por mi trabajo tuve que quitarme, que tiendo a decir, muy importante, es muy importante, y digo muy importante como 5 veces, más bien, si ahorita digo muy importante, díganlo en redes, denme en color, denme en color. Marvin, pongámosle el sello... Vamos con un conteo. El sello de Monumental, cada vez que Karina diga muy importante. Exacto. Monumental. Exacto, genial. Y eso hay que hacerlo con la gente que está con uno compartiendo, y que le digan, mira, he repetido tal palabra, o si de pronto, cuando uno empieza con la nervia, hay quien empieza que se tira el hombro para atrás, o está el tema de las manos, ¿verdad? O ya cosas inherentes al cuerpo, que empiezan a sudar, pero terrible, como que vienen de una maratón de 10 kilómetros, todo eso, obviamente lo produce nuestro cuerpo por la situación que enfrenta, pero aquí está Eduardo, que lo puede decir, con conocimiento de causa, de que podemos controlarlo. Sí, y hay técnicas y prácticas previas a la entrevista, para que la persona, el candidato pueda llegar de una forma segura. Algunas que son inclusive neurológicas, algunas biológicas, por ejemplo, el caminar con los talones durante esa mañana previa, es interesantísimo, pero te está mandando un mensaje al cerebro de seguridad, en lugar de caminar con las puntas de los pies. Es el primer tip del programa de hoy. Ese es el primer tip. Y funciona para las que andamos en tacones también, porque yo lo he aplicado, hay que caminar con los talones, o se los quitan un tirito, van al baño, respiran, y en el baño se quitan los zapatos y empiezan a caminar eso. Yo lo apliqué porque Eduardo me lo dio y me funcionó, porque a uno le da nervio, no crean, aunque uno está conversón. Bueno, aunque yo recuerdo, vamos a ver dónde, en un episodio de los Simpson, que Eduardo Simpson se pone tacones y explica como nunca en mi vida caminando en tacones, pero dice tacón punta, no creo que me quede en carina, pero bueno, gracias por el ofrecimiento. Porque bueno, hace un par de semanas hubo una gran polémica por una cadena del presidente. En la cadena donde el presidente anuncia, no sé por qué estoy con las cadenas del presidente, pero es que me acordé, en la cadena en que el presidente anuncia la falta de liquidez, ¿verdad? Después yo traje al viceministro de Hacienda, aquí sentado, y la gran pregunta de la tarde era si el presidente estaba usando tono alarmista o no tono alarmista. Eso es absolutamente subjetivo. Me podrá parecer a mí, que estaba usando un tono alarmista, al viceministro Fernando Rodríguez, a quien le manda un abrazo, porque seguramente está escuchando matices, no le pareció que el tono del presidente fuera alarmista. Lo cierto es que el tono puede hacer ruido en el mensaje de fondo. Sí, hay tres variables importantísimas cuando estás presentando, que es uno de nuestros tópicos más importantes en el MPT o el Master Presenter Training, que es lo que vamos a hacer ahora en septiembre. Finalmente de septiembre. Uno sin duda es el tono de voz, el otro es el mensaje. El tono de voz es muy importante, es que no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté diciendo este mensaje con una voz muy, muy pausadita y despacito, o que pueda levantar la voz y... ¿me entiendes? El tono de voz... Es más, ¿quién no se ha metido en un problema por un cambio en el tono de voz con su señora? ¿verdad? Número uno. Número dos es... No, Pino, no respondo. Supongo que el resto de la gente sí. Muy bien, hasta inclusive por WhatsApp o por mensaje, cuando ponemos en mayúscula la gente ya popularmente interpreta que estás gritando. Es increíble. El número dos es el mensaje como tal y el mensaje es la estructuración del mensaje. Por ejemplo, el usar tríos de palabras y que nuestro cerebro le ama en esa parte el uso de tres palabras de forma continua. Este mensaje es potente, entusiasta y apasionante. Si dijera potente y espectacular nada más, quedas como a medio palo. Y el último, sin duda, es el lenguaje, la quinésica que hablaste la semana pasada, que es el uso del lenguaje corporal, que se divide en tres grandes grupos de la cintura para abajo, todo lo que es el tronco, el sistema axial primario, que es el tronco, las manos, los brazos y el tercero que es la cara, las microexpresiones y el cuello. Que existe otro elemento que es complementario porque una parte es lo que se está trabajando desde acá, pero otra es lo que estamos proyectando con nuestro vestuario y con todo lo que estamos utilizando. Muy bien. ¿Verdad? En el caso de las mujeres, muchas veces hay que tomar en consideración el color del vestido o a veces algunas, siempre andan en pantalón y se les ocurre ponerse vestido, van a llegar incómodas. Muéstrense cómo son, anden con el pantalón que se sienten más cómodas y seguras porque en la medida que nos afianza la ropa lo vamos a proyectar. ¿Cuántas veces estamos más acongajados por un botón que está, en el caso de los varones, a punto de aniquilar a alguien al frente y en el caso de las mujeres a punto de matar a alguien de un infarto por lo que va a haber, ¿verdad? que lo que se está diciendo en el mensaje o lo que te están preguntando o lo que te están contestando. Entonces, si llegas a una entrevista de trabajo con ropa muy ajustada o con algo que te pone incómodo, esos son distractores para el momento en que uno se va a proyectar. Igual, los colores, nuestros colores comunican y también nos dan energía. Eso hay que tomarlo en consideración a la hora de llegar. Porque, por ejemplo, todo el mundo se viste de negro para ir a una entrevista de trabajo. Póngase un tono de color, va a quedar en la memoria de la persona que lo está entrevistando. ¿no es cierto? ¿No es usted que ha hecho entrevistas de trabajo continuas? Sí, bueno, es un tema... Claro, tampoco es que vamos a llegar como un payaso, ¿verdad? De bolitas naranjas con favorecentes. Decíamos ahora... Voy a llegar en Fusia. En malla de Fusia. Sí, sí. Mira... Toma menos tu tú, dice. Sí, bueno, en pantaloneta. El tema de la preparación, ¿verdad? Porque depende del puesto que estés solicitando. No es lo mismo estar solicitando un puesto ejecutivo que un puesto de una persona que está atendiendo en una tienda y va a ir cierto código para cierto vestido. Si llegas a pedir trabajo para vender frutas en un puesto, no vas a llegar de traje y corbata porque tu entrevistador va a interpretar un mensaje diferente al que él necesita. Entonces, por eso decía nuevamente, prepárese, entienda el contexto del puesto que estás solicitando. ¿Qué es lo que ocupa ese puesto de trabajo? Para que puedan tallar todos los detalles a lo que el reclutador está buscando. La corbata es un elemento que me llama poderosamente la atención porque siento que se va muriendo pero además para los que tenemos que usar corbata a veces es tremendamente incómodo, créanme. Yo no entiendo a quién se le ocurrió inventar la corbata. Es mejor no usar la corbata y te pones un saco que te veas casual te vas a sentir cómodo porque además si ponemos la corbata el calor de la presión de que ya te van a entrevistar empezas a sudar la traje se te cierra porque no estás respirando por la nervia y a eso les vamos a lo de la corbata mejor no. Y por otro lado también es importante. Pero vos hablas con si hubieras usado corbata un montón de años. No, pero tengo compañeros que usaron corbata todo el tiempo o sea, por la carrera en la que estamos. Hay que estar siempre a buscar la comodidad eso va a ayudarnos a proyectarnos mucho mejor y otro elemento que hay que tomar en consideración también es la parte donde tenemos que expresarnos incluso ahorita ante la falta de empleo Randall y amigos oyentes y quienes nos siguen ahorita por Canal 2 también ahora uno está y la oportunidad que salga yo me meto la cosa es estar adentro de la compañía ok, perfecto manifiestelo demuestre que usted tiene interés viene por este puesto porque necesito el empleo pero quiero mostrarle que yo valoro la oportunidad que me da su organización y sepa que tengo estas habilidades también. Bueno y venderse bien lo decía Eduardo de pensar inclusive tal vez decirlo en un tono más tranquilo pero bueno no solo a mí me sirve este trabajo sino que a usted le sirve contratarme a mí por supuesto y es algo por mis habilidades y es algo que los candidatos como no se preparan olvidan esa parte y son detalles tan puntuales como el apretón de manos o sea empezando por ahí recuerdas que hablamos de la preparación y todo lo que es el proceso previo pero ya en el momento de la entrevista hay situaciones hay acciones claves que pueden detonar una muy buena impresión en el apretón de manos y aquí obviamente en radio no lo vamos a ver pero el apretón de manos tiene que ser a ver si pudiéramos catalogar del 1 al 10 la firmeza con que el Randall me está apretando que tiene una mano pesada podría ser un 8 entonces yo tengo que nivelar ese 8 y darnos la mano y esa sacudida pequeñita nivelar su fuerza pero hay algo que la gente normalmente no sabe y es la orientación fíjate aquí estamos poniendo nuestra mano tiene que ser totalmente vertical ni él me inclina la mano a mí ni yo le inclino la mano a él esto quiere decir tu poder mi sumisión mi poder tu sumisión al ponerlo totalmente vertical o sea las dos manos con el mismo esfuerzo la misma intensidad podemos transmitir un mensaje poderosísimo de equilibrio balance de seguridad hace un par de meses ocurrió algo la reunión entre Donald Trump y Emmanuel Macron exacto entre Putin también pero la de Macron fue más evidente porque Macron jala a Trump o sea se dan a mano y Macron no jale después es un discurso durísimo y en la otra fue blanco de críticas y hasta mucho zoom de fotografías donde se ve completamente un Trump sumiso a la hora de dar la palma de la mano más bien y Rusia está encima de nosotros pensé que lo había visto en una escena de House of Cards no pero sí se ocurrió se ocurrió y eso vean como es que volvemos a lo mismo el lenguaje corporal o sea todo es un mensaje y cuando se trata de un tema de potencias todavía más ¿verdad? pero la potencia vamos a ser nosotros o sea es la oportunidad hay que aprovechar así sean cinco segundos que a uno le da la persona que le puede abrir la puerta alcanzar su meta hay que aprovechar esos cinco segundos y hay que lucirse y otra cosa y que no hemos tocado pero también ahora las entrevistas de trabajo tienen muchos esquemas muchos se quedan callados cuando el que va a ser su futuro patrono le da la oportunidad de decir bueno ¿y qué quieres preguntarme? así es ¿qué te interesa saber? ¿cuál es tu expectativa? pregúntame algo que quieras todo el mundo ha preparado para contestar pero no para preguntar para proyectar esa seguridad o le da miedo o le da miedo como si fuera algo malo y más bien es una excelente qué bueno que lo sacas una excelente oportunidad para preguntarle a la otra persona hacerlo sentir bien ¿qué tal trabajar aquí? cuénteme ¿cómo le ha ido a usted? eso tengo un amigo reclutador que me contó esa experiencia dice mira una de las mejores entrevistas que he tenido es cuando la persona me preguntó ¿qué tal? y entonces me hizo reflexionar lo bueno de que era trabajar acá y me como un proceso de coaching ¿verdad? sacó lo inconsciente a lo consciente y me hizo recapacitar lo bueno que era trabajar acá el tipo está trabajando con nosotros nos dijo la persona pero muy muy valiosa esa pregunta y que la aprovechen al máximo para hacer sentir bien también al entrevistador en el caso de cuando saludamos a las mujeres que sea la que nos está entrevistando o seamos nosotros la que nos estamos entrevistando el beso en la mejilla porque hace poco me pasó una experiencia fuera del país fui a otro país con un grupo de directores de radio de Centroamérica y entonces la muchacha que nos recibe en el aeropuerto nos saluda a todos con beso en la mejilla cuando que yo no tengo cero problema digamos yo saludo así pero después nos contó ya con más confianza que su jefa la había regañado porque nos había saludado nosotros con beso en la mejilla y que le parecía impropio y que nos estaba dando cierta confianza a mí a menos de que ustedes me corrijan por favor a mí me parece que es muy corto bueno depende del saludo del beso en la mejilla pero digamos uno normal es un saludo hay besos de besos es un saludo cordial ese es otro programa bueno el tema es que en una primera impresión a ver si usted es el candidato siempre guarde un respeto óptimo a la persona que le está entrevistando obviamente si su entrevistadora porque sería una chica viene a darle una besa a una mejilla pues obviamente no es que le va a quitar pero sea usted el que más bien no es que usted exactamente no tome usted esa iniciativa de un apretón de manos vertical con una firmeza igualando la firmeza de su entrevistador y mantenga por favor esa distancia muy profesional en esa parte posiblemente ya con las entrevistas y todo el proceso se vaya soltando un poco más pero pero en esa primera impresión por favor le ruego que sea lo más profesional y lo más diligente posible y si la otra persona quiere darle su beso en la mejilla pues obviamente con mucha caballerosidad si es una un chico si es una dama pues por supuesto las damas se saludan diferente ¿verdad? entonces hágalo con mucha cordialidad mucho respeto que aquí como la mujer presente ¿verdad? en la cabina y a las que nos están escuchando también o sea es una matemática sencilla hagámoslo a la inversa el ejemplo y nos va a chocar o sea vamos a sentir un jalón imaginémonos que llega uno y lo van a entrevistar y llega uno y se le lanza a saludarlo de beso al que lo va a entrevistar se va a ver mal entonces igual viceversa o sea es un tema hasta de protocolo ¿verdad? que hay que respetar de las normas de etiqueta de urbanidad básicas y además sentar desde el principio esa distancia porque si no también se pueden malinterpretar otros mensajes que no vamos a abordar ahorita pero es mejor como digo yo piano piano ir despacio y a veces por la nervia la gente hace cosas involuntarias y después dice pero ¿qué estoy haciendo? ¿verdad? como o apretar demasiado fuerte o otra cosa que nos han comentado Eduardo el tema de la sudoración en las manos si ya sabemos que estamos cerca del momento clave pues nos secamos aunque sea en el pantalón o en el saco o en dar un kleenex una servilletita en el bolso o en la billetera si sabemos que de por si la nervia nos da por la sudoración en las manos para los sentimientos incómodos yo nunca acepto café cuando estoy nervioso porque las personas que me conocen saben que siempre riego el café además alguien debe estar sirviendo ya en ese instante que me conoce y sabe que siempre riego el café aquí en Matisse lo he riego en vivo y no he estado tan nervioso pero bueno es uno de los elementos está riquísimo por cierto para nosotros que somos cafeteros sí, yo sabía que hace días tenía ganas de tomar café Willy nos pregunta si en Canal 2 estamos transmitiendo no, en Canal 2 vamos a las 8 de la noche hoy en la noche y a partir de mañana quedan el podcast completo la entrevista en video Adolfo Tucán nos dice excelente programa saludos monumental saludos saludos Tucán dice Adolfo cómo verían y vamos a hablar del manejo de redes sociales ya vamos a entrar a eso pero vamos a ingresar al tema porque dice cómo verían entonces que uno tenga Facebook privado por ejemplo absolutamente y que no lo encuentren a uno no, no, ningún problema es que el Facebook es una herramienta donde el reclutador puede valerse pero no es no es determinante no es determinante o sea, si usted lo tiene público bueno, vamos a ver en algunos es determinante si uno se pinta como artista ahí, por ejemplo y está todo peinado raro y ahí echa un químico a la Fuente de la Espanía y lo publica en Facebook mira, pero si estás buscando un creativo para una agencia de publicidad probablemente sea el tipo de perfil que ocupas es nuevamente repito el contexto en el que estás buscando el candidato el tema de las redes es algo realmente novedoso que nos agarra a todos por sorpresa desde unos años para acá y en la parte de reclutamiento es algo que yo trabajo muchísimo con nuestros equipos es cuide lo que usted publica tenga ojalá cree una marca personal ahora todos somos marca personal lo que usted publica posiblemente es lo que usted refleja lo que su tendencia de comunicación se publica solo cosas negativas desastrosas cuidado con eso o hasta quienes nos acompañan en las fotografías también porque por ejemplo puede ser que yo estoy interesada en trabajar con vos pero a la hora de indagar mi face ven que yo estoy con alguien que le causó problemas a la compañía así es son cosas que hay que tomar en cuenta si es público si para responderle al amigo que está haciendo el comentario si es privado no pasa nada pero van a haber otros medios por los cuales el entrevistador posiblemente conozca un poco más de usted dependiendo de la calidad del entrevistador de lo que quiera profundizar y sin duda del riesgo que tiene que ver con el candidato o sea que tan relevante y que tanto valor la organización va a traer pues así será el proceso de reclutamiento dice la colega Marianela Cordero un caballero siempre anda pañuelo un tip para la entrevista gracias Nela pero me sonaste me recordaste a mi mamá en el colegio pero genial pero muy válido Nela si muy válido porque uno lo necesita este frecuentemente sobre todo si le suda mucho las manos en las entrevistas de de trabajo ahora decías un punto de lo de la taza de café y es un punto importante a veces las manos las manos nos tiemblan y son son las cosas que tenemos que estar conscientes es decir practicar esta entrevista con un vecino con un amigo con alguien que sea gerente que alguien tenga tal vez algún atributo de liderazgo que pueda entrevistarte y hacerte esas preguntas y ver cómo se mueve usted cómo reacciona hacia dónde ve si ves para abajo si ves para arriba si ves para el ciprés para donde sea pero estar consciente de cómo sería tu reacción a una pregunta una pregunta por ejemplo difícil por qué por qué quieres cambiar de trabajo qué pasó en el último trabajo que te despidieron cuénteme una oportunidad donde te hayas equivocado en tu trabajo híjole o sea estar preparado para esas preguntas es clave también porque el entrevistador las va a hacer las va a hacer de fijo si es un buen entrevistador y también cómo superó esos momentos críticos porque es de valiente reconocer el error pero todavía mejor si también le expone adelante adelante si también le expone cómo logró superar ese momento de crisis o cuáles fueron los aportes que deja todos dejamos huella en los lugares que hemos trabajado y con quienes hemos compartido entonces también a como decir bueno sí metí la pata pero también aprendí esto y lo mejoré de tal forma dice Marianela nervios café derramado por eso hay que llevar pañuelo un estornudo o si llora sí también bueno aunque no creo que sea muy recomendable llorar en las entrevistas de trabajo mira me ha tocado si a alguien le salen las lágrimas sí ha tocado gente en estos reclutamientos masivos que llega llega gente también como decís con necesidad bien grande de trabajar y puede puede pasar puede pasar así que también el entrevistador tiene que prepararse no estamos hablando de él pero el reclutador tiene que estar preparado para cualquier situación bueno pero claro imagínate más que no sólo en el caso de que alguien necesite muchísimo el trabajo sino que el reclutador en la tercera entrevista por ejemplo se levantaría que está contratado digo la emoción es enorme un par de lagrimillas la idea no es mojar ni el traje ni el vestido ni la blusa que anden así es que bueno es interesante son las 2.43 déjenme ir a la primera pausa comercial gracias a las personas que nos están reportando sintonía recuerden que lo pueden hacer a esta hora en Twitter arroba monumental cr bienvenidas todas sus preguntas lo pueden hacer en Facebook con mensaje directo aquí están abiertos bajo la cuenta de noticias monumental son las 2.43 ya volvemos les aviso nada más que el secretario general de la OEA Luis Almagro ex canciller uruguayo está denunciando un golpe de estado en Venezuela ¿por qué? porque hoy la asamblea constituyente reveló relevo más bien de sus funciones a la asamblea nacional recuerdan aquella electa por el pueblo de Venezuela que tiene una amplísima mayoría opositora y entonces ha convocado una sesión extraordinaria de la organización de estados americanos al mismo tiempo que la fiscal general venezolana Luisa Ortega se encuentra en paradero desconocido a oído de Venezuela después de que ayer su casa fuera allanada por una cosa que se llama el SEBIN el servicio bolivariano de inteligencia dice Lucia Lucia dice Lucia Chaverri es que últimamente está practicándolo mucho el reclutador debe considerar que son personas con necesidades y miedos la persona que está buscando el trabajo cuando este muestra empatía de mejor de parte del entrevistador si el entrevistador está buscando depende si es el primero o el segundo si es recursos humanos o si es el jefe directo está buscando competencias ¿verdad? probablemente si es un puesto que requiere el manejo de estrés manejo de situaciones complicadas esa entrevista el mismo estrés va a ser uno de los determinantes de su proceso de contratación es decir las habilidades que él muestre la actitud y las competencias que él muestra en la entrevista van a ser determinantes en la contratación de un puesto que demande mucha acción y mucha presión ¿cierto? si no llega preparada una entrevista que es como la primer detonante o un momento de estrés ¿cómo va a ir a manejar estrés en un puesto que lo demanda en demasía? dice Carolina Carolina Ureña una vez en una primera entrevista hice una broma al entrevistador leve como para romper el hielo pensé que después pensé después que fue un error pero resulté contratada quedé con la duda de si usar el humor en la primera entrevista sobre todo gente que es tan graciosa como nosotros es bueno o no gracias interesante programa bueno yo creo que sí creo que siempre que no pase esa línea delgada entre humor y falta de respeto a ver nuestro cuerpo es un cúmulo de neurotransmisores la dopamina sin duda es uno de los que nos provoca más felicidad más alegría en la medida que nosotros podamos igualar por ejemplo los movimientos del entrevistador que es lo que se llama report esta persona se va a sentir más cómoda quiere decir que si esa persona está con los brazos extendidos usted de una forma sutil o sea no es que lo va a copiar al dedo y la persona se va a dar cuenta pero usted empieza a imitar si no llamamos a seguridad así es empieza a imitar estos movimientos y estos tonos de voz inclusive hasta la respiración el rapor puede ir hasta la respiración y esa persona se va a sentir cada vez más cómoda con usted y sin duda el humor es uno de los elementos más sabrosos que usted puede detonar pero tiene que ser brillante en esto tiene que ser inteligente y saber cuándo usarlo ¿verdad? tiene que ser humor inteligencia tiene que ser humor como el de monumental ¿verdad? el de mi amigo normal normal el de Fernando el Ojo si pero es clave esto y la respuesta para la compañera que está preguntando eso es que si se vale pero tiene que saber el momento exacto en el cual y ojalá que sea el entrevistador el que detone ese picardía de si se permite o no porque si no puede quedar mal también puede ser que tenga su chiste tenga su que me dejó tarde el taxi no llegue a tiempo por tal y lo usa como broma y más bien le sale al revés porque el reclutador puede pensar que no salió tiempo y que no estaba preparada para la entrevista si de hecho ahora que estábamos hablando de las redes sociales yo recuerdo que cuando abrimos las redes de monumental la dará unos 6 7 8 años más o menos alguien me dijo nunca pongan en twitter ni monumental por supuesto ni yo algo que usted no pusiera frente a su casa en una sábana blanca guindada con un lapicero a la par para que quien quiera le ponga lo que sea porque en resumidas cuentas eso son las redes sociales usted tira una idea en facebook y lo deja abierto para que cualquier persona lo ponga entonces aquí si me parece muy considerado tomar en cuenta lo que ponemos en redes sociales igual que las faltas de ortografía que aquí somos muy alérgicos a eso sin ser tan exquisito decir mira aquí hubiera ido un punto y coma en lugar de una coma pero digo poner hambre sin H por ejemplo te choca absolutamente la vista y es un detalle importante cuando revisas redes sociales no solo redes sociales en el mismo currículum uno ve horrores horrores pero por dios Word tiene corrector si pero mucha gente no lo utiliza dice que lindo se ve subrayado eso iba a decir exacto creen que es que se ve subrayado no hay que tener mucho cuidado con el currículum y de la misma manera que con las redes sociales otro elemento importante que comunica también es la fotografía que acompaña el currículum porque hay quienes y lo he visto no es un cuento he visto gente que pone su foto de Facebook en los currículum y eso en lo absoluto ¿verdad? tampoco es que vas a transformarte pero son elementos que hay que tomar en cuenta y retomando Randa el tema de las redes sociales y la ortografía además de la ortografía hay que cuidar también el mensaje que se está dando puede ser un perfil personal pero las cosas que usted postee de otras páginas elementos que usted comparta comentarios que usted haga las palabras que usted utiliza al final de cuentas están reflejando su personalidad entonces hay gente que agarra a estar subiendo memes vulgares videos tontos vulgares y cosas de estas es mi perfil personal no es tu carta de presentación también imagínate alguien que vaya a trabajar hoy que se grabaron 70 oficiales de tránsito alguien que quiera ser oficial de tránsito resulta que cuando le revisas el perfil tiene 100 todos los viernes donde dice aquí tomándome algo ojalá que no me tope a la policía de tránsito en la calle digo es lo lo mínimo que podemos usar dice marianela cordero que en linkedin se ven horrores faltas ortográficas y algo importante también es ser muy puntuales cuando estamos trabajando o queremos que nuestras redes sociales sean una herramienta de apoyo para nosotros como profesionales porque a veces la gente quiere inspirarse tanto y más bien comete horrores ortográficos enreda las ideas y por último solito se echa tierra ¿verdad? si tal vez un tip para esto es a pesar de los correctores y todas las herramientas tecnológicas que hay es que siempre tenemos un amigo que o amiga que es el gato en la parte de ortografía pasémosle el currículum debemos decir un momentito para que lo revise ya que ha molestado tanto que haga algo y que nos ayude un poquito o tenemos un amigo que es gerente o tenemos un conocido que tiene algún puesto en alguna compañía y puede puede echarnos una mano en esto eso es clave Marco Fiore y el viceministro es espectacular en eso yo he visto que al viceministro de justicia le ponen a veces unos comentarios y él no responde nada por el fondo por el desestimado creo que aquí va una coma y deberíamos de aprovechar al viceministro de justicia además una táctica políticamente correcta para decirle todo el mensaje subliminal que le está diciendo a sus usuarios y seguidores y detractores en twitter esos detalles de ortografía como decir son detalles otro detalle es la puntualidad y a mí me encanta eso porque en un país donde la cultura popular y el inconsciente colectivo dice que la hora tica es lo normal lo anormal es llegar temprano cierto entonces de verdad por respeto al entrevistador al reclutador es que les voy a decir cómo funciona esto cuando estás reclutando gente usted agenda una reunión a la una otra a las dos otra a las tres otra a las cuatro y si usted llega tarde ya le desbalanceó toda la agenda al reclutador ya la encontraste de mala gana entonces de verdad prográmese para estar ojalá hasta 30 minutos antes en entrevista así puede meterse al baño ver si tiene algo con los dientes cómo está peinado si los manos le sudan si su jareta está cerrada me entienden o sea el botón que hablábamos ahora la camisa y entonces si no se ponga la camisa que le pueda que el botón le pueda pegar hasta pueden hacer tiempo si son ojalá estos baños que son individuales y tienen su propio espejo ensaye sus facciones frente al espejo hace muchos años yo no lo había pensado no claro hay que hacerlo porque en la medida que usted reacciona y cuando usted se ve al espejo primero pierde la vergüenza y segundo va a ver que usted tiene cosas que detonan cuando usted se pone nervioso de pronto un ojo se le puede volver más gachillo o pestañear más porque cuando nos ponemos nerviosos pestañemos más seguido la respiración o sea aprovechar el tiempo que uno dice tiempo muerto no aprovechalo para matar la nervia y eso del lenguaje corporal ya para entrar un poquito en ese tema la recomendación aquí nuestra tanto de Karina como mío es que si no tiene un espejo o de cuerpo entero no importa pero ahora sí puede tener un celular que lo esté grabando y usted haga su entrevista le pregunten y usted después vea y entonces marque los puntos donde usted volvió a ver hacia abajo volvió a ver hacia arriba sus ojos dicen mucho más de lo que usted piensa cuando una pregunta se la hacen vuelve a ver hacia la izquierda quiere decir una cosa si vuelve a ver hacia la derecha quiere decir otra si vuelve a ver hacia abajo en fin o sea y el reclutador si es un reclutador entrenado va a saber que usted está transmitiendo con su cuerpo sus microexpresiones más de lo que dice con sus palabras dice Laura Chavarria la ortografía es básica en cualquier aspecto de la vida lo debe ser aún más en el currículum y Carlos Muñoz dice saludos desde Monteverde cómo negociar el salario y los beneficios cuando uno está en una entrevista de trabajo qué buena pregunta y excelente pregunta para este programa también a ver la persona o el candidato tiene que ya llevar un número en la cabeza eso es clave o sea usted tiene que llevar un número mínimo que es el por el cual usted debería estar aceptando el trabajo algo que no le recomiendo es que usted diga un rango porque por ejemplo usted dice bueno yo voy a trabajar con ustedes y el salario es entre 500 y un millón de colones cuál cree usted que le van a ofrecer yo apostaría por los 500 por supuesto entonces usted lleva un número que es el número mínimo por el cual usted estaría dispuesto a tomar la posición pero antes de eso nuevamente voy a la preparación y es que usted debería de conocer cuánto es lo que están ofreciendo por esa posición si es posible la entrevista ni siquiera se ve mal que usted puede decir bueno usted me puede decir cuánto es el salario que están ofreciendo para esta posición y usted inclusive se puede llevar la sorpresa que es más de lo que usted está esperando es como un proceso de negociación es decir y cuando estamos entrenando procesos de negociación le decimos a nuestro a la persona que estamos entrenando deje que el otro tire el precio primero para saber si es más de lo que usted espera ¿verdad? entonces número uno vaya un número mínimo en su cabeza vaya preparado para parar ese número número dos hasta donde pueda trate de sacar cuál es el salario que la compañía está ofreciendo que hay muchos medios para hacerlo ¿verdad? y si ya le toca negociar entonces con toda honestidad y transparencia diga mire mi número o el salario que yo estoy esperando es este y no hagámoslo de las películas por Dios no escriban un papelito y lo pase como si fuera el absoluto secreto yo no sé si se acuerdan las películas de los 90 ¿cuánto me ofrece? sacaba un lapicero y lo escribaba un papelito ahora lo podría mandar por WhatsApp no hagan ninguna de esas cosas y también tener clara la técnica o ensayarla por lo menos de la negociación ¿verdad? mostrarse abierto a decir porque hay compañías que están empezando y le dicen bueno mira te ofrezco esto pero me interesa tanto tener tu talento con nosotros que podemos entonces uno dice bueno será posible que de aquí a unos 6 meses podamos renegociar mi salario podemos contemplarlo en el contrato son elementos no hay que decir sí o no y concentrarse en lo que le están diciendo no hay nada peor me acabo de venir a la memoria uno de los debates de candidatos alcaldes que hicimos aquí en Monumental había un candidato a alcalde no a diputado todavía peor había un candidato a diputado al que le pregunté recuerdo en estos micrófonos en Costa Rica hay 500 mil ninis es decir personas que ni trabajan ni estudian cuál es su propuesta para ellos entonces abrió el micrófono y me dijo no sé qué son ninis entonces dije voy a repetir la pregunta en Costa Rica hay 500 mil ninis personas que ni estudian ni trabajan cuál es su propuesta nunca supo responder porque siempre me dijo no sé qué son ninis saludos al diputado que quedó electo por cierto tres no trataste bien porque no dijiste el nombre no no es que bueno saludos al señor diputado bueno Randal con ese tema de incentivos también creo que el candidato debe entender que no todo es salario salario efectivo efectivo sino que tiene que revisar qué otras condiciones tiene la posición a veces tienen seguros adicionales viáticos transporte etcétera y todo eso tiene que sumarlo para tomar una buena decisión igualmente el reclutador tiene que explicar qué es qué es lo que está ofreciendo verdad porque a veces tomamos una decisión únicamente por el salario básico pero resulta que trasladarnos ahí el almuerzo las condiciones y todo restando el neto es menos que lo que podía estar ganando en otra posición entonces el salario no es solamente el salario físico sino el salario en especie también y hay muchas cosas que ahora se valoran no sé lo hemos estado hablando últimamente pero por ejemplo hay empresas que ofrecen un plan voluntario de pensión claro entonces por ejemplo eso es un eso es por eso digo concentrarse es ponga atención por dios sí aunque esté qué buena esa palabra y esa palabra para mí es clave durante una entrevista y perdóname que te atraviese la conversación pero a veces estamos en una entrevista y nuestro candidato está está en otro planeta está tan nervioso como dice Karina o está concentrado en qué responder que no está presente la recomendación el cuarto tip creo que va por aquí es estar presente en el momento esté ahí esté pendiente de su pregunta esté pendiente de su entrevistador vea su ambiente cómo está que esté cómodo que esté tranquilo etcétera pero esté ahí o sea esté presente en ese momento dice Maricruz Mora dice una vez llegué muy temprano a la entrevista y el que me regañó fue el guarda por llegar tan temprano bueno pero es mejor llegar uno ser uno el que espere y no que lo esperen a uno cuando uno ocupa proyectar la primera impresión es la que siempre queda o sea la puntualidad nunca va a ser nada malo así que más bien usted sienta orgullosa que fue ejemplo para el resto y además le da espacio a uno para ambientarse con lugar sentir la energía del lugar porque muchas veces dice uno que raro es que puede ser un trabajo que cualquiera se lo pelea pero siento algo raro me da una energía rara estar ahí en las oficinas o en el lugar hasta ambientarse ayuda a llegar temprano o sea todos son elementos que nos ayudan a disminuir los nervios y sentirnos ya cómodos como en casa ¿verdad? antes de llegar a lo que tenemos que llegar concentrados como bien recargaba Eduardo y con las otras personas que aspiran al puesto a mí normalmente no me gusta a mí entrevistar a varias personas el mismo día pero bueno hay situaciones que uno tiene necesariamente que hacerlo y entonces uno llega y resulta que está con cuatro no sé más con 20 aspirantes al mismo puesto que uno esperando en una sala y todos quieren matarse porque uno dice bueno aquí mato a 19 me quedo yo solo para la entrevista ¿cómo comportarse en ese previo? que es una situación a la que supongo que no estamos acostumbrados con mucha facilidad sí bueno dependiendo de la posición nuevamente así pueden ser ternas pueden ser grupos pueden ser entrevistas simultáneas donde más bien en una mesa entrevista hay varios candidatos y dependiendo de lo que está buscando el entrevistador porque puede ser que ese reclutador esté buscando realmente una persona que un grupo de personas se maneje y tenga ciertas competencias que lo destaquen del resto a mí particularmente no me gusta esa metodología me gusta más manejar la entrevista como una conversación y sobre todo como una conversación inclusive me ha tocado invitar a un a un candidato a tomarse un café porque es donde se puede relajar donde puede ser el mismo donde puede estar en una condición más favorable para conocer a la persona ¿qué es una entrevista? una entrevista es un proceso donde una persona que está contratando va a traer a alguien a una empresa o a un trabajo va a ir a ver el pasado y presente de una persona a ver si conviene traerlo al presente y futuro de una empresa entonces nos interesa conocer realmente la actitud la pasión y por supuesto la técnica que tiene la persona son las 3 de la tarde con 4 minutos había un anuncio me acordé ahora no voy a decir la marca pero era de una maquinilla de afeitar que llegaba y iba a una entrevista volvía a ver todos los presidentes que habían pasado por la empresa ninguno tenía pelo y entonces lo que hace el aspirante es irse al baño y raparse era un comercial pero bueno me hacía mucha gracia pregunta Fabián si se pueden hacer vamos a ver todo se puede hacer pero si es recomendable hacer apuntes durante la entrevista si no se ve nada no profesional se ve más bien muy pro lo que le recomiendo solamente Fabián es que por estar escribiendo no vaya a perder la atención del reclutador es decir que esté viendo tanto el papel y el lapicero que no esté prestando al entrevistador se puede usar si es una entrevista muy técnica donde tenga que tomar nota o tenga que realmente la pregunta sea tan larga que necesite estructurarla en partes normalmente no es eso hablaría muy mal del reclutador o depende también si es una persona que le va a ayudar a concentrarse obviamente que no escriba toda la oración completa sino palabras claves que va detonando porque a veces por estar poniendo una atención y que no vean que uno está viendo para abajo o para otro lugar y como dice Eduardo que están como desconectados entonces uno anotar consultas que le van surgiendo al momento que el entrevistador te va planteando elementos de la empresa y a veces porque eso es y aquí aprovechando que estamos en una radio y aquí el compañero no nos va a dejar mentir cuando se han hecho concursos o la gente está tan concentrada en que la llamada entre que cuando ya entran al aire se quedan mudos se le olvida cuál canción iba a pedir se le olvida qué le iba a decir al invitado o cuál era la consulta que quería hacer el médico que está en el programa entonces igual pasa la entrevista de trabajo si le va a ayudar a concentrarse con ideas o consultas que usted quiere hacerle luego escriba palabras clave y el pequeñito y un tip aquí Fabián es que trate de no tener nada en las manos entonces el lapicero y el libro te limitaría a montones entonces ojalá que las manos estén sobre la mesa porque eso demuestra que está siendo transparente no las manos en las bolsas ni las manos en las rodillas sino sobre la mesa y ojalá que en tu entrevista puedas de vez en cuando mover la mano y las palmas hacia arriba eso es un símbolo poderosísimo en la kinésica de transparencia de colaboración de amistad es un símbolo realmente un movimiento que permite que el entrevistador sepa que usted va a colaborar dice Nelson Leiva cuando piden indicar una pretensión salarial sí es una buena estrategia venderse como soy el menor costo yo le diría que mejor darle vuelta y decir yo soy muy valioso mi aporte a esta empresa va a ser valioso vengo a trabajar con una pasión que desborda que voy a aportar muchísimo valor a la organización y eso pues sin duda tiene un valor y mi valor es el siguiente creo que que el tema de costo así como un producto cuando usted dice voy a comprar el más barato posiblemente no estás hablando de la mejor calidad posible lo mismo aplica en una entrevista de trabajo no es el más barato el mejor así que el tema de precio o el tema del valor del puesto es un tema quizás el más interesante de toda la entrevista es cuando llega a ese punto y repito número uno lleve un número en mente que ese es el número no negociable para usted para abajo de ese número ojalá que no no sea una opción y número dos hasta donde sea posible trate de tener cuánto es el salario que están pagando para saber que su número se va a adaptar a lo que el presupuesto de la empresa tiene 90522000 ya está sonando nuestra central nada más le estoy dando un segundito a Marvin para que nos apunten a pantalla el nombre de la persona que está llamando a esta hora y por eso estoy hablando un poquito más despacio despacito despacito como Luis Fonsi vamos a ver los silencios también hablan no pero sigamos conversando o sea vamos a pero es que pero es que pero es que vi a Marvin que estaba jugando con esas central ves 90522000 arroba monumental cr en twitter noticias monumental en facebook estamos en vivo o sea estamos en vivo 93.5 en la aplicación móvil cr móvil y ya está al aire don Adrián Mora que nos está llamando desde San Francisco de los Ríos don Adrián como le va muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias adelante con su consulta quería consultar sobre los procesos de reclutamiento la metodología de la SESM que ha sido muy común y ahí uno está con otros candidatos incluso interactúa con otros candidatos en un mismo puesto quería escuchar este qué opinión tienen sobre este qué ventaja le ven o si le ven desventajas a este proceso que se está utilizando actualmente muchas gracias 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 don Adrián 3 con 13 si Adrián mucho gusto de saludarte efectivamente así como lo comentamos ahora hay diferentes técnicas herramientas para reclutar recuérdate que el proceso nuevamente el proceso de reclutador es difícil también o sea y más ahora con la nueva adaptación a la ley de la reforma de la laboral que de alguna forma pues limita más todavía la forma de despedir a una persona que no está dando resultados entonces creo que todavía hay más riesgo de traer a la compañía a un buen recurso a una buena persona estas herramientas lo que permiten es de alguna forma tener un filtro más efectivo y cómo reaccionan las personas o los candidatos en situaciones de estrés o situaciones ficticias tal vez que son planteadas en un grupo para sacar o para mitigar ese riesgo el riesgo siempre va a ser inherente siempre va a estar no podemos controlar todos los factores y más cuando se trabajan con personas pero bueno es una herramienta usada dependiendo del puesto dependiendo del nivel de acción y dependiendo del nivel de responsabilidad del candidato o del puesto que estamos buscando es efectivo en algunos casos tal vez no es tan efectivo dependiendo del si es un puesto gerencial de dirección o una posición que va a trabajar con equipo eso es muy interesante hay personas que son muy buenas trabajando solos pero no son tan buenos o tan efectivos trabajando en equipo por sus competencias así que bueno nuevamente en resumen es una herramienta que se está usando como usted dice se está usando hoy en día para ciertas posiciones puede ser muy efectivo posiciones donde la persona tenga que interactuar con equipos de trabajo y ver esas competencias de trabajo en equipo de liderazgo o de afinidad con otros compañeros pues posiblemente le sea muy útil y pues si vas a contratar un ingeniero que se yo un ingeniero químico que su trabajo va a hacer únicamente en un laboratorio o va a tener poca interacción con un equipo de trabajo pues posiblemente la herramienta no le sea tan útil y pueda utilizar otras herramientas que pueda encontrar en el mercado el DIS por ejemplo es otra herramienta que he visto que se ha usado ya por unos años y que de alguna forma refleja la personalidad de una persona y como esa personalidad puede entallarse a la posición que estamos buscando dice José Alberto Lorías y puede ver el programa hoy en YouTube sí pero a partir de la medianoche después de que sale en tele está el podcast listo y usted lo puede ver cuando guste CDR Canal 2 es el canal Don Maynor Chacón nos está llamando desde San Carlos Don Maynor le ruego que le doy un toquecito al radio si me hace el favor y nos escuche por el teléfono Don Maynor adelante muy buenas tardes muy buenas tardes gracias Randall muy buen programa muchas gracias Randall dos consultas de pronto en los currículum en referencias se ponen jefes anteriores o familiares que respecto con eso que recomendación se da y lo segundo es que de pronto en experiencia se ponen tres cuatro cinco trabajos anteriores pero cuando usted analiza dice tuvo cuatro trabajos en cuatro empresas diferentes pero en términos de un año claro qué dice eso qué nos dice esas serían las dos consultas Don Randall y muchísimas gracias gracias Don Maynor a ustedes saludos hasta San Carlos Carina elementos importantes que menciona primero no poner de referencia a los jefes si antes no se les dice ok eso es básico puede sonar un poco tonto pero hay gente que lo pone por default en el currículum asumen que el jefe va a hablar bien de ellos y mejor ponga a quien de verdad va a dar una referencia clara y está enterado de que va a hablar al respecto segundo el tema de las referencias de familiares aquí Eduardo es el experto en cuanto a las contrataciones que ha realizado pero me parece que puede ser muy impersonal porque no es una se le ocurre pedir una referencia a un par se me ocurre por ejemplo en aquel adolescente que busca un trabajo de temporada digámoslo a ese nivel pero hay profesionales de alto rango o que vienen a buscar su primer trabajo que parten de ahí entonces yo más bien le lanzo la pregunta a Eduardo y tal vez para complementar a quien nos acaba de realizar la consulta ¿qué hacer cuando es la primera vez el primer empleo que se consigue o que se está buscando? yo creo que clave es primero si vas a poner a los ex jefes decirles a ellos que los vas a tomar en cuenta que los van a llamar que tomen eso en referencia si fue que se lo fueron es decir fue un despido y no quedó muy buenos términos es mejor buscar otro aliado como referente porque un compañero bien lo menciona aquí Eduardo porque no te va a abrir puerta normalmente lo va a cerrar y otra cosa que no se debe hacer en las entrevistas de trabajo y en lo personal lo he aplicado porque uno tiene que ser agradecido con gente de empleo a veces y Eduardo no me va a dejar mentir puede ser que cuando le preguntan y por qué es justo el trabajo anterior hablan malísimo de la empresa en la que estaban y eso es un referente para el entrevistador va a decir si lo está diciendo así y que ni me conoce que va a decir de mi organización claro sí a ver recuerden que es un proceso de venta es un proceso usted se está vendiendo y lo quiera o no es un proceso de venta entonces usted tiene que poner primeramente las personas que van a hablar o van a referir de resultados más que de usted como persona de resultados positivos que usted haya tenido en esa interacción sea un jefe sea un compañero sea un líder de proyectos y eso es un trabajo por primera vez entiendo perfectamente los 18 años 17 años bueno pero igualmente ha tenido ha tenido profesores ha tenido líderes ha tenido líderes comunales ha tenido un círculo de influencia que de alguna forma usted ha impactado y pueden dar rasgos de su personalidad y la pregunta 2 la pregunta 2 tiene que ver con resultados ¿cómo se llama el señor? Luis no era Don Minor Don Minor tiene que ver con resultados obviamente si vas a poner que cada 3 meses cambiaste de trabajo pues no es nada acertado poner 10 trabajos donde has trabajado pero si tiene que ver si usted trabajó en ese lugar yo tuve un montón de experiencia claro tiene que ver con que lugar que usted trabajó que resultados pudo generarle que valor le pudo usted generar a esa organización yo trabajé en este lugar y ahí mire mi aporte más importante fue el siguiente desarrollé este proyecto colaboré con el lanzamiento de esto colaboré con la apertura de un nuevo local etcétera puntos claves en eso es que cada trabajo que usted haya que va a poner en su descripción que logro que resultado que valor le aportó a esa organización de lo contrario pues no le agorre nada de valor al reclutador y pues simplemente por una lista de empleos pues más bien le puede salir al revés Don Luis Zamora nos está llamando de Heredia Don Luis le ruego también que le bajen un poquitito al radio que nos escuchen el teléfono ¿cómo le va? bienvenido a Matices hola gracias buenas tardes ¿qué tal? bien igualmente Don Luis adelante la consulta más orientada en cuando uno más diga sobrecalificado para un puesto ¿qué tan recomendable es? de verdad presentar todos los aceptados que los certifican para o por el contrario pues simplemente aportar lo necesario debido a que en muchas compañías hoy día cuando ven la sobrecalificación para un puesto simplemente pues declinan su candidatura esa por un lado y por la otra me ha tocado por ejemplo ser entrevistado y el entrevistador ni siquiera conoce el puesto en la parte práctica buenas tardes gracias Don Luis esa era la penúltima llamada vamos a habilitar la línea para una llamada más si en cuanto a la primera pregunta es muy buena pregunta el currículum o el CV o el resume o como lo llamemos en el mercado es una herramienta viva usted lo no es que hace uno solo y listo y lo manda a todo el mundo es una herramienta viva nuevamente me voy al tema de preparación si estás aplicando un puesto te interesa ese puesto querés ese trabajo o lo ocupas y claramente sabes que estás muy sobrecalificado pues entalle su currículum para que resuene en el reclutador obviamente si está buscando por ejemplo un puesto donde se ocupa un nivel técnico y usted tiene cinco maestrías y tiene una especialización y tiene lo demás pero usted quiere ese puesto que es lo más importante pues entalle su currículum a ese nivel de requerimiento y durante la entrevista lo puede trabajar porque lo importante aquí es que cuando uno contrata uno no espera solamente contratar una persona que se quede en una posición uno espera que la persona pueda desempeñarse pueda crecer pueda aportar valor pueda llegar inclusive a crecer dentro de la organización así que si ya tenés esas habilidades y esas competencias pues más fácilmente vas a poder lograr dentro de la organización pasa mucho eso en este país sabes Randall porque lo decía el gerente de recursos humanos de Google Costa Rica esta semana es un país de muchísimo talento de mucha capacidad y de mucho estudio tenemos universidades privadas por todo el país y cuando vas al resto de Centroamérica no es así o sea uno va a Nicaragua trabajamos en Nicaragua en Guatemala y no es así nosotros tenemos la ventaja la bendición de que en Liberia hay dos o tres universidades privadas etcétera entonces tenemos un país de una oferta laboral muy calificada cuál es el tema puntual acá es cómo eso le agrega valor a la empresa donde estás solicitando trabajo dice Chico Fonseca saludos excelente programa que es un artistazo nacional Chico muchas gracias nos ha acompañado varias veces tocando música en vivo pero además es psicólogo Don Chico Fonseca y Oscar Pérez que dice cuando estén en la sala de espera no jueguen con el celular porque los están viendo con cámaras en mi anterior trabajo lo hacían tres con veintitrés José Tomás es la última llamada de la tarde nos llama desde Coronado José cómo le va muy buenas tardes qué buen tip este chico muchas gracias Randall y al señor que está ahí con la entrevista yo tengo sesenta y cinco voy a cumplir sesenta y seis años aló sí lo escuchamos adelante y acabo de salir de una empresa estoy aplicando a otra pues dichosamente en lo que trabajo pues no tengo el problema de la edad que trabajo con lo que es ventas me parece excelente los tips que están dando en una ocasión tuve fui con un compañero a visitar a un amigo de él íbamos a venderle y lo primero que hizo fue el señor tenía un cenicero arriba en el librero pero arriba y como era amigo de él lo agarró lo bajó lo puso en el escritorio y se puso a fumar pésimo imagínese lo hicimos la venta pero más que todo llamaba por una cosita y espero que no se me molesten he estado escuchando mucho el término me entendés me entendés me entendés y las veces que me ha tocado quedar alguna charlita de venta lo primero que le digo a la persona yo no diga me entendés porque le estamos diciendo al otro que es un bruto o le estamos dando a entender eso entonces mejor le digo me explico y paso yo por tonto y no al otro muchas gracias gracias don José a usted por excelente por su aporte el aporte y que bonito de esta de un señor de mucha experiencia y es otro tema Randa interesantísimo es y me toca ahora tenemos una fuerza laboral de 800 vendedores donde los jóvenes de menos de 30 años son los más difíciles de retener pero como son nuestros socios comercial lo podemos decir no tenemos ningún problema engoyo y bueno y tenemos otro otro rango de edades superiores a los 30 donde vemos tal vez un poco más de estabilidad así que el tema generacional empieza a pesar dentro de las contrataciones y dentro del ámbito laboral los intereses y las prioridades de los chicos millennials bueno ya ahora con 35 36 años ya no son tan chicos pero ya jóvenes y maduros de esa edad son diferentes a los a los generación X y a los otras generaciones entonces es un tema muy relevante y dependiendo de la posición que estés contratando para considerar muy importante en 10 segundos porque quiero hablar en los últimos dos minutos del taller Douglas Romanes pregunta segunda carrera o maestría puedo darme aporte personal por favor ¿cómo se llama el muchacho? Douglas 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 en lo personal yo opté por una segunda carrera y pude cursar el grado de maestría aquí lo importante es diversificarse todos somos un producto entonces nada hacemos siguiendo una sola carrera con una cantidad de títulos que no te van a sacar de esa área mientras que puedes buscar otras carreras que complementen y vas a dar más valor a donde vas a trabajar o incluso si quieres emprender en tu propia empresa en tu propio servicio profesional pues vas a tener más alternativas para ofrecer le aplaudo el hecho que quiera prepararse y estudiar bastante pero eso es mi experiencia personal yo te aportaría que te especialices a un nivel de que seas el mejor en lo que haces que realmente si es algo que le apasiona es el número uno más que dos carreras estudie lo que le apasione lo que lo haga feliz lo que usted se levante de la silla o un lunes en la mañana diga wow voy a ir a trabajar estoy feliz de llegar a mi trabajo independientemente si es una dos cinco carreras o dos especializaciones o sea realmente logre que lo que usted está haciendo para vivir lo que le permita eso sea algo que le apasione y lo haga feliz eso es el número uno y número dos en este mercado tan competitivo trate de ser el mejor en lo que hace y eso quiere decir de alguna forma especialícese y gánele sea competitivo en relación con todos sus competidores nos quedan tres minutos gracias Marvin porque vi que me sumó un minuto más de lo que nos había pasado se votó se votó muy valioso y vamos a agradecer quiero hablar del taller por favor cuándo dónde a qué hora y cómo hacemos para inscribirnos bueno si quedaron con el clavo y el gusanito de decir yo puedo proyectar más yo sé que yo tengo mucho para decir pero me cuesta bueno vamos a tener este taller que es intensivo son dos días sábado y domingo sábado 30 de septiembre domingo 1 de octubre en el hotel Whitham en Escazú desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y 30 prácticamente 5 de la tarde el sábado y el segundo día que es el domingo pues termina la 1 de la tarde ¿por qué lo hacemos dos días? porque va a ser un taller donde vamos a aplicar técnicas no es algo magisterial de que nos vamos a colocar ahí con diapositivas no vamos de verdad a entrenarlos para que puedan sacar esos miedos esas malas experiencias y esto aplica no sólo para entrevistas de trabajo aplica para cuestiones que hay que hacer a nivel laboral ante juntas directivas si son gerentes financieros si son abogados o si están estudiando o sea el defender una tesis es una cosa seria pero hay que hacerlo bien sí a ver nuestro taller se llama el MPT el Master Presented Training que tiene que ver con habilidades técnicas y herramientas para que cualquier persona el segundo miedo de la gente repito después de la muerte es hablar en público es cómo vencer ese miedo y usted se pueda presentar ya sea una entrevista una presentación como lo dice Karina a su equipo de trabajo o a un conferencista inclusive así que son dos días intensos donde no se espere sentarse a tomar apuntes sino espere llegar a ponerse de pie a presentar va a ser dos días de entrenamiento intensivo primero con una periodista de alto nivel como es la Karina donde está acostumbrada a entrevistar y sin duda a gente van a aprender a improvisar a cómo memorizar sin quedarse con lo que llamamos popularmente un lagunazo quedarse en blanco y no sólo eso la gran experiencia que tiene Eduardo como coach los va a enseñar también a cómo podemos controlar nuestras emociones y nuestro cerebro también para que no nos juegue una mala pasada ¿a dónde? ¿a dónde podemos contactarlos? sí puede ser bueno el taller va a ser en el Wynnham aquí en el Hotel Wynnham en Escazú las fechas que dice Karina que es el 30 de septiembre y primero de octubre son fin de semana es una inversión bellísima realmente de crecimiento y nos puede llamar al 8705-1000 y al teléfono de Karina al 8830-4108 también puede enviar mensajes de Whatsapp para hacer más consultas o también en nuestras páginas profesionales ¿cuál es de tu página? que es en eduardocordoba.com o puede buscar coach Eduardo Córdoba en Facebook también y ahí pues con gusto podemos compartir y en la mía que es Karina Alpizar Corella ahí me ubican y les damos toda la información que deseen muchas gracias por acompañarnos el día de hoy el 30 de septiembre y el primero de octubre entonces el taller no se preocupe que pueden llegar en lo que quieran puede llegar en taxi en bus en carro o en Uber ahí no hay ningún problema y el tema de la ropa es importante que lleven porque va a ser intensivo van a hacer ejercicio o sea vamos a sacar exactamente tienen que ir con ropa cómoda y si pueden como los chiquitos con una segunda mudada algo importante es que son solo 25 personas para entregar calidad vamos a tener un cupo de 25 personas nada más oiga corra 8830 4108 8705000 y no queremos 100 personas que aprendan la mitad sino queremos 25 que vayan completamente entrenados al mercado porque además es entrenamiento uno a uno o sea vamos a dar asesoría individualizada también gracias por acompañarnos hoy a vos por la oportunidad y que crezcan y claro yo dejé un montón de temas afuera así que voy a hacer algo que uno normalmente no hace pero como yo hago las cosas que casi nadie hace voy a planteárselos aquí pero vamos a hacer un segundo programa ¿les parece? genial dejé un montón de cosas por fuera lo podemos ver ahora apenas terminé el programa son las 3.31 nos pasamos un poquito viene así la cosa a las 4 de la tarde Oro y Grana 5 de la tarde Esperando el Ojo 7 de la tercera emisión de Noticia Monumental el lunes los invito a Matices el lunes en Noticia Monumental vamos a presentar un reportaje especial de Nicaragua que se llama El Gran Hermano grabado en Nicaragua y en Matices estará con nosotros el ex embajador de Costa Rica de Nicaragua Javier Sancho Karina y Eduardo pidieron para irnos hoy del programa a Marc Anthony con Vivir Mi Vida 3.31 feliz tarde a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental California que nos salpó la tercera emisión yo voy a bailar BIN ABIN BIN 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 Gracias.